Muy buenos, Wargames Y... Lo tengo que decir, tengo un dolor de garganta Impresionante Creo que me va a venir una gripe de caballo Ahora por el cambio de tiempo No sé por qué carajo me ha venido ahora Y estoy bastante fastidiado Así que, perdonad si el directo de hoy No va a ser muy largo Así que intentaremos rocker y yo hacerlo Lo más escuento posible Conmigo está Rorco, buena Rorco Saludos escuetamente, buena ¿Cómo? Nada, que muy buena la que está Te escucho fatal, tío ¿Me escuchas? Que saludos escuetamente, hola, he dicho No te entiendo nada No sé si es que es la línea Voy a comprobar el sonido En serio, ¿qué es lo que has dicho? Voy a comprobar el sonido Pues si acaso He dicho que hablaba escuetamente O sea, haciendo lo que es broma Sobre mi condición médica Pero esto sería maravilloso Venga, seguimos Vamos a dar al ganador del sorteo De Edge Ya sabéis que Para los que usáis patrones nuestros Y nos ayudáis un poquito A seguir con Forge de Van Tener más posibilidades De ganar en los sorteos Además de otros privilegios Así que Vamos a ir rápidamente A los sorteos Para pasar a hablar De los kickstarter interesantes De esta semana Que, bueno Ya os meteré al grano Después del sorteo Pues nada El sorteo es De sorteo de Edge Y Hemos Hemos asignado 221 números ¿Vale? Voy a compartir Si me comparten No, no ¿Cómo? Dime Tío, en serio Mira No sé si Es reiniciar Porque te juro Que no se escucha una mierda Yo lo digo así de claro ¿Me oyes? Espérate un momento A ver No sé si hace una prueba Por Skype A ver ¿Me oye o no me oye? Mira el Skype A ver A ver A ver A ver No sé si a lo mejor Algunos de los niños Están descargando Algún nuevo Juego para la Play 3 Porque es que no escucho nada ¿Habla? ¿Me oye o no? Ahora aparece Con lo dicho Se Se han asignado 221 Números ¿Vale? Así que vamos a hacer El sorteo ¿Dónde está ahora Con tantas ventanitas Que me estoy perdiendo? 221 ¿Estoy pinchado, Julio? ¿Eh? ¿Estoy pinchado? Sí Para que se vea Cuando lanzo el número Y así que vamos a Sortear El afortunado O afortunada Entre El 1 y el 221 Hemos dicho Exacto Ok Pues nada Suerte a todos Cuando tú me digas Grudé Dale Papam El 188 Vamos a comprobarlo Sí Y efectivamente Está suscrito al canal ¿Vale? ¿No te oigo? ¿No te oigo? ¿Ahora? Ahora La Virgen ¿Cómo está esto hoy, tío? Joder Después de 4 o 5 días En hacerlo con directo Esto se me va a Estropear Bueno Pues enhorabuena A Mariano Ceterrone Y eres el ganador De un starter De facción Del Del juego De Edge En su Kickstarter Así que Se te enviará Cuando esté fabricado No sé Supongo En 5 o 6 meses Ya sé Cómo son los Kickstarters Exactos Pues bueno Pues Recordar que Este es Uno Alejandro Apunta lo que es el nombre Del tipo por ahí Sí, sí Lo estoy haciendo Para que no se lo Se pierda Recordaros que Tenemos Otros 10 Sorteos Activos En el canal Y ahora vamos a empezar A Si la tecnología Me lo permite Porque estoy viendo Que esto va a explotar Y Y ahora Llamadas Mirad ¿Qué va a coñar? Pues nada Pues felicidades Mario Y a ver qué ocurre Ahora mismo aquí Con Garudet Que estaba Justamente a presentar Estas tres campañas De Kickstarters De las que vamos a hablar Así que si me permitís Un momentito Que Grabe Los archivos Para tener ya Acordarse De quién ha ganado Y seguimos con esto En cuantito Ahora Fuera Bueno En cuanto ya Venga Julio No sé Sí Ya ha terminado Seguimos ahora Ahora ya con esto Con las tres campañas De Kickstarter Pues nada A ver Pues ya Ya he vuelto Este directo Es muy accidentado No sé Qué carajo Habrá dicho Alejandro Pero lo que Os iba a comentar De este mes De Kickstarters Que está siendo Un mes Aburrido Vacío Realmente no hay nada Reseñable No hay nada Realmente interesante Y no hemos visto O obligados A alargar Y esperar A ver si salía algo Ojo Obviamente No hay nada más Interesante De lo que ya Hayamos hablado Por ejemplo Está Vampire Hunters Que está bastante guay Pero la criba Que hemos tenido Que hacer ahora Es exagerada Y realmente Este directo Era para decir Mira Alguna cosilla Hay Pero tampoco No sé Hoy vamos a enseñar Tres Kickstarters Uno Si es un juego Bastante interesante ¿Vale? Y el segundo Sí y no Ya explicaré Por qué Cuando lo veáis Y el tercero Es un Kickstarter De escenografía Vamos Alejandro Vamos Vamos con el Primero Aquí lo tenemos Menuda tarde Más tonta Del directo Dios mío Human Interface Nakamura Tower Ahora sí Sin Sin Vaselina Como veis Está teniendo Bastante éxito Lleva Un Día Hay que recordar Y hay que fijarse Que son libras No dólares Así que en dólares Son bastante más Pero piden 35.000 libras Yo creo que Llegarán Porque el juego Realmente Es otro juego Yo sé Que aquí los juegos De mesa Que se lo vamos a presentar Suelen ser con miniaturas Guapas En este caso Son miniaturas Muy muy chulas Baja un poquito Para abajo A ver Vemos que El arte Han Han invertido en él Esa Esa ilustración Me recuerda A una de las bases De Rage De Ace Software Pero bueno O sea Eso ya es Asunto mío A pretensión mía Es mejor dicho Bueno Pues vamos a ver Lo que importa Que son las miniaturas En un principio Pues sería Un juego de mesa Vale De tablero Con tablero modular Y las miniaturas El arte de las cartas Está Bastante bien Y el hecho es que Esta campaña Me suena O sea Me sueña Haberla visto ya Que es un relanzamiento No estoy yo Muy seguro Pero me suena muchísimo Más miniaturas Y Bueno Los autores Las llevan bastantes meses Compartiendo por Facebook Vale Me está llamando Un momentito Dionisio Joder Venga Otro mapa A la fiesta A mí me llama Me llama él Venga Alegría Cachondeo Pues bueno señores Supongo que habrá que esperar A Alejandro Y bueno Si queréis Puedo compartir yo la campaña A ver si A ver si me dejan Porque ya sabéis Que no me fío Mucho yo De Cómo está hoy O bueno Puedes intuir Que no me fío Yo mucho De cómo está hoy Google Jano O al menos Mi Google Jano A ver si puedo A ver Creo que ahora sí Vale Pues bueno Pues estamos viendo Que las miniaturas En sí mismas Están muy Cyberpunk De hecho Se podría decir Que recuerdan Bastante a temas De cómic Porque macho Aquí vemos Al hijo Este vamos Este es El hijo De Wolverine Claramente Con las dos Púas Y ese corte De pelo Y la verdad es que Tiene mucha personalidad Y el juego Tal como yo lo he entendido Va de ir Hackeando A las unidades Estas de drones Y tal Y está bastante interesante Y como veis Las miniaturas Están muy muy guapas Es de agradecer Que las muestras pintadas Y tiene un aire Muy anime Realmente Parece muy de Ghost in the Shell De hecho Si soy fan de Ghost in the Shell Este juego A priori Debería de Gustaros Y como vemos Como bien dijo Alejandro Está todo El arte Y las cartas Está todo muy cuidado Y tiene aspecto De aquí que es Tarte el ganador Y cada jugador Y cada jugador Vemos que Elijo Lo que una facción Para manejar Varias miniaturas Al mismo tiempo Veis Estos son los hackers Y bueno La verdad es que Como siempre Decimos Que por ejemplo Bueno Una miniatura pintada Gana muchísimo O sea Que parece mucho más De lo que es El 3-goal O el típico 3-goal Que algún Que otro personaje más Aunque claro Hay unos personajes Que me gustan más Me gustan más Que otros En particular La cabeza En sí mismo No me gusta nada Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Pues bueno Este ha sido El primer Kickstarter De la tarde Y ¿Listo qué es? Ya En serio Señores No puedes hacer Una idea De lo mal Que va hoy Google Hangout ¿Eh? Qué Brutalidad Dios santo Bueno Ya estoy aquí ¿Ya está? Sí, sí Ya estoy Ya estoy Perdonadme O sea En mi Kickstarter Ya lo hemos Hablado Ya hablado ¿Qué? No, sí Que ya lo has comentado Las miniaturas Yo diría que son guapas Me sonaba A otro A otro Campaña De Kiki Que vimos Que no sé si te acuerdas Que tenía como un vídeo Con actores reales Interpretando como si Se estuvieran infiltrando Y demás Dentro del edificio Hace cuestión De un año y medio No sé si te suena No Y a mí me dijo Eso me resultaba Familiar No sé si Claro Cambiar la plataforma Y cambiar La moneda Ya no sé Euro Se vibra A lo mejor Porque lo han puesto En Inglaterra O no sé O sea Y han cambiado Pero no sé A mí me sonaba Muchísimo Bueno Entonces ¿Qué vamos? El siguiente ¿No? Claro Pues El siguiente Sería Tablet full Of awesome Gaming Terrain And aids ¿Vale? Son Por la 13 Backer 589 dólares Para 7500 dólares Que necesitan 32 días Para finalizar Bueno ¿De qué trata? Porque Escenografía Que parece Que parece Del oeste ¿Vale? No es exactamente Del oeste Pero un pueblecito Así que A grandes rasgos Escenografía Así de pueblo ¿Vale? Digo Digo que parece Porque Para mi entender Para ser del oeste Falta alguna cantina O al menos Yo no la he visto Pero si lo veis así Me dicen Mira pues sí Podría ser del oeste El típico Granero La iglesia Y tal Esta campaña La veo extraña ¿Vale? La veo rara Y Como me da un poquito De mala Mala espina Y no sé qué es Bueno Quizás Uno de los puntos Sería que tiene Estrés Gold Hasta los 100.000 dólares Y No sé Y Quitando el hecho De que ya va a 500 dólares Hay cosas muy raras Bueno Está haciendo aquí Mira Una En muestra de los setos Yo creo que nunca He hecho un tutorial De estos Pero esto es el viejo Truco de coger Estro Estro Bajos Lo compras Lo Recortas con tijeras Y ya tienes ahí Tu pino Tu seto Y esto me parece Que es lo mismo Sí Después coge incluso Le pones un poquito Con cola blanca Es perferroviario Y ya le dan Los distintos tonos Y colores Que es la única diferencia Que tiene Con lo que tú has dicho Sí De hecho Es que ese tutorial Es tan obvio Que nunca lo hice No sé si a lo mejor Hacerlo con un día En plan loco Es que me suena eso Y luego tenemos aquí Una plataforma O sea Un mini programa Que no entendí muy bien A qué viene Y lo mezcla con Pathfinder Y no sé Que algo como Quiero enseñar Todo lo que he hecho Pero si os dais cuenta El sitio donde trabaja Es Sin ánimo De ofender a nadie Es muy casero Así que No sé No me parece un taller Al uso Con lo cual A ver No digo que trabaje Desde su casa Y de hecho No hay nada de malo Trabajar desde la casa De uno De hecho yo lo hago Lo que me Vengo a lo que referir Es que las fotos La escenografía Tampoco parece gran cosa Y las fotos Ayudan a crearme En mi persona Una sensación extraña Alejandro No digo O sea No digo Que en un principio Puede ser un Kickstarter Que sea un toco ¿No? Pero es que La escenografía Que muestra Es muy dándar Por casa Por decirlo finalmente Sí Esto yo lo veo Como Como Kickstarter En cargo Se podría llamar ¿Vale? Yo hago una cosa Y vendo X volúmenes Por encargo Porque de hecho Los pleches Que Son por 10 dólares Una casa pequeña Y dos árboles Es eso Es escenografía Por encargo Sí Pero Para que la meta A ver A ver Tenga guardián Vamos a Voy a manifestar Lo que ha dicho Alejandro Por si no No estés habituado A ser seguidor En nuestro Conjero mal Es escenografía Por encargo Es alguien Que no se dedica A la A fabricarla En serie Sino que Decide lanzar Un Kickstarter Y dice Bueno Tengo que fabricar Me van a pagar Por fabricar 100 casas Pues hago 100 casas O sea Y esa idea Y ese proyecto Muere En ese Kickstarter En su finalización O sea No se retoma En una tienda O en una página online Se muere Con lo cual Tengo una idea De escenografía La saco En ese Kickstarter Y punto pelota Pero es que Es raro Porque pide 7500 dólares En los Kickstarter De este sentido O con este sentimiento Con esta idea Con este saborcillo Lo normal Era pedir 1000 dólares O sea Prácticamente lo mínimo Porque daba igual O sea Quiero decir El agente Te va a pagar Y tú Con ese dinero Ya sabes Has calculado El material Que te cuesta Por ejemplo Si dices Una casita pequeña Y los dos arbolitos Por 10 dólares A lo mejor Al tipo Fabricarlo Le cuesta 3 o 4 dólares Como mucho Luego está La mano de obra El envío Y tal O sea Quiero decir Que es Dame dinero rápido Te lo fabrico Tardo 4 o 5 meses En hacerlo Y os lo mando Chavales No pasa nada Es una campaña Totalmente lícita Pero aquí lo raro Es que pide 7500 Para hacer eso No se lo vea raro Y luego Me parece un poquito Una sobrada Dada la foto Que está enseñando Anunciar Un posible pledge De 100.000 dólares Este Este ¿Qué que está? Tiene Tiene algo Más de información Y hace un año Yo le habría hecho Un vídeo en plan Que hay que Sarte el troll ¿Verdad Ale? Bueno Mira Baja Baja para abajo O sea Lo de los Debloqueables Estaba Se está viendo Ya lo que En pantalla Ale Aquí No tiene Desbloqueables Pues entonces Lo estaba viendo En medio Alejandro Era un poquito Más abajo Donde yo estaba Viendo lo que La Tu pantalla En ese Preciso momento Búscalo Por el medio Un poco más arriba Ahí Vale Desbloqueables Si es el call Baja Baja un poquito Baja lo que es El límite No lo vamos a leer Todos Alejandro 100.000 dólares 100.000 dólares O sea De verdad Este hombre ¿Se ha imaginado Llegar a los 100.000 dólares Con esto? O sea Uno Uno puede soñar O sea La ilusión Es Gratis ¿No? De hecho Es una buena Motivación Para vivir Pero Anunciar un posible Este es gol De 100.000 dólares ¿Poder? Sí Un kick start Te vamos Lanzando a la aventura Que veo O sea Un kick start De estas características Normalmente En plan Éxito Brutal Luego Los 5.000 dólares Los 6.000 Y sobre todo Dado las características Del Del material Que está produciendo O sea Esas casas Son bonitas Pero No son Rompedoras Para que la gente Eche pasta Por un tubo Ya Pero bueno Y más Estamos En la En la era De la De los De los De los Pudeces Espumosos Y las Resinas Sí Incluso Incluso Acabando Un poquito En cierta medida La La era De la madera Cortada por Láser ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo Para que un Kickstarter De madera Cortada por Láser Triunfe Tiene que ser Las casas La 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 Puta Hostia Y tener Varios plásticos Transparentes Y distintos colores O sea Tiene que ser una Una brutalidad ¿Verdad Ale? Sí A eso Hemos visto la evolución Como ha sido Y Y se ha notado Mucho De todas formas También este Kickstarter Pues se pueden remarcar Varias cosas Lo difícil Que para mí Ha sido Encontrar Los desbloqueables Porque no tenían Ninguna imagen O algo que te indicara Aquí empezar Los desbloqueables ¿Sabes? En esa estructura Pues está un poquito Antiguado Tanto el producto Como lo presenta Como la estructura De los desbloqueables Kickstarter Es raro Por eso digo O sea No lo considero Un Un Kickstarter troll Porque todos me dicen Lo con respeto Pero Pero Casi casi ¿Eh? A ver Nosotros hemos comentado Unos cuentos Pues nada ¿Paso al siguiente? Bueno Hay unos cuantos comentarios ¿Vale? A ver si ¿A esto no lo pueden leer? Voy A ver Lo mío Porque creo que Hay un par de ellos Que se les va Creo que están Encontrados por el video Vale Voy a meterme en el video Entonces Es para no dejar Algunos Ya los comentarios Fuera Sí, sí Para cerrar los comentarios Que haya sido De esta campaña Tiene muy poca batería El móvil Dios mío Hoy se me está apuntando Todo Sí, parece Hoy un día Bastante mal Me han llamado A mí Te han llamado A ti La conexión iba mal El sonido Va mal Y encima A ver Señores Para presentar Tres kickstarters Que tampoco Es una gran cosa Este video Hay que hacerlo Sea como sea Pues no Tampoco era muy necesario De hecho Por eso Hemos metido El ganador Del sorteo De Edge Aquí Para Para darle un valor Para darle un valor añadido Al video Bueno Los comentarios Los comentarios De Rive Seneca Dice Todavía no habéis empezado A emitir Y ya tenéis un no me gusta Se ve que a alguien No le caéis muy bien Bueno Deseando empezar a veros Que me hacéis mucho más A menos la tarde De trabajo Saludos Bueno Ese Es nuestra Mascota Del Canal Y bueno De aquí Le agradecemos Ese apoyo A darnos Todas las visitas Por Por Sibles Dentro de sus capacidades Pues la tarde La tarde Distraída Como 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 no te estoy riendo De todas las cagadas Que están pasando En este Directo Pues no sé Bueno Después también Tenemos Le contesto A Rob Gabriel Durán Cribe Seneca Gente que pasa la tarde Dando dislike Porque sí Bueno El hombre El hombre lleva ya Como dos años Haciéndolo O sea Le da ilusión Vamos a dejarle O sea De pobrecillo O sea Es un seguidor más Solo que Su forma de 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 seguirnos De César De hecho Es muy gracioso Porque si lo notáis Claro que Puedes ir Puedes ir al canal Y realmente Es raro El vídeo Que no tiene Un No me gusta Pero bueno Si el hombre Fue así Parece ser que aún No ha dejado clara Su postura De que no le gustamos Pero ahí sigue El hombre viéndonos A mí mientras me siga dando Visita Que es para lo que está Bueno A mí plin Y Manuel Ortega Alagamermann Sí Alagamermann Jolín Qué trabalengua Macho Alagamermann Habéis hablado De media Mágen No es que me llame Mucho En cuanto al Contenido Precio Pero tener La miniatura De los caballeros De la mesa Cuadrada De los Monty Pagetón Resulta curioso Bueno De ese No hemos hablado Paché Estos son los comentarios Que me aparecen Aquí solemos Hablar De los Kickstarter Que nos interesan Que nos parecen Curiosos Hay Bastantes fans Que nos mandan Mecenando Para ver si hablamos De ellos Pero Ese en concreto No me gustó O sea No Y por eso No hemos estado Hablando de ellos No O sea Aparte Que ya tiene Ya Tenía loco De un Tiempocillo Es un Alex Es un Kickstarter Que ¿Recuerdas El juego de mesa Que era parecido A lo de los Monty Python De ir Le cortando cabeza Sí, sí Pues una estética Similar a la La película Pero como Yo lo que vi O mira Ya si vamos a hacer La broma De la De los caídos De la mesa cuadrada Ya hemos Hablado De un kick El último kick Es el Sky Relics Me pongo Fijo Ahí está Aquí estaría El Sky Relics Y voy a apagar Sonido El móvil Porque no sé Qué hace su vida Ahora Tu móvil Tiene un sonido Que es muy Muy molesto En vídeo Bueno Este Este kick Que hace Te lleva Como suele decir Un par de días Y como veis Es un éxito A mí Lo único Que no me gusta Bueno A mí me encanta Los juegos De naves Escoferes Y tal De escala Grande Por así decirlo O bueno O si lo queréis Decir De otra manera De escala Pequeña O sea Que se vean Peleas de naves Con Fragatas Y Navíos grandes O sea Es un plan A lo bestia Nada de cazas Por ahí Y si son cazas Que sean muy pequeñitos Son un plan tokens Pues este juego Me atrae Pero hay un aspecto De este juego Que me parece Muy oscuro O muy negativo Que En el mismo momento En que vais a una miniatura Creo que lo vais a entender Como veis El tema Diseños y tal Es precioso Nos están presentando Una especie de Batallas Galácticas Dentro de una Atmósfera Que eso es curioso Porque si os estoy dando cuenta Los diseños de las naves Parecen Intergalácticos Más de que Atmosféricos Pero Ale ¿No está habiendo Nada raro En las miniaturas? Que están pegadas Las peanas ¿De verdad Que eso es Brutalmente feo? Sí O sea Es Yo no recuerdo Y lo juro Yo no recuerdo De ningún juego De naves Que La peana Está pegada Al propio Al propio Modelo 3D O sea Que está literalmente Pegada O sea No es que tú La pongas ahí Es que tal como yo Lo veo Forma parte Del propio Modelo 3D Y por eso Te lo presentan Así De esa ilustración Yo hubiese preferido Incluso sin peana Pero claro Debe de tener peana Para los distintos Arcos De la Arcos De tiro De las naves O sea De tiro Incluso las cartas Están guapas Es que Tiene cosas A ver Vale Tiene el libro Tapadura El libro Si es verdad Que es así Es precioso Un libro de tapadura Así está muy guapo Bueno A mí me sobra Un poquito El soldado De la Esquina Inferior derecha Pero Sí Pero bueno ¿Hay alguna Un ejemplo De cómo se ve en mesa Cómo se juega Mira Pintadas No hay pintadas Son resultoras Bueno Eso es la pintada En 3D O sea Eso es la pintada Eso no es de Pintura Eso es el diseño 3D coloreado Sí Sí Pero vamos Pues nada No ponen ninguna foto De tablero Ni nada No Es que creo que Se juega En un En un En un En un Mesa Y tal O sea En un juego Clásico O sea Wargate De naves Pero no sé El estallito De la El estallito De la Peana De hecho Antes de hacer el directo Estaba pensando ¿Qué tipo de material Será? ¿Se podrá Destruir la Peana o no? Porque claro Yo estoy tan sumamente Acostumbrado A ver Las peanas O sea Las naves Encima de Algún palito Transparente Aloguenguoso O Fears De armada Algún Alambre O sea Algo Es que Le quita toda la sensación De estar Volando Y de bueno Que roden sus miniaturas No es necesario Ya Pero es que Tradicionalmente Casi Todos Los juegos De este tipo Han traído Algo así O sea Han traído Los 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 Modelos Elevados Así que Me Escama O sea Me parece Una Innovación Negativa No me Gusta Pues nada Yo A mí Eso es Como Una cosa Que Para mi Gusto Le quita Bastantes Puntos Al juego O sea Porque Acostumbrado A miniaturas Y tenerlas Así Como que No O sea No estamos Hablando De un tipo De peana Que se le Puede Cambiar O no Es que Forma Parte De Me parece Bastante Bastante Tocha O sea Encima A ver Obviamente Desconozco El tamaño Real Que tienen Los O que Tendrán Las Miniaturas Pero Aparentemente La línea De unión Para con la Peana Es bastante Extensa Y meterle Ahí el Cuter O algo Se dañaría Lo que es El modelo O sea No sé Pues nada Este juego No llega A tener Eso De la Peana Y digo Hostia Que guapo Pero es que Como tiene eso Digo Es que eso No sé Llamadme Llamadme El loco Pero Tampoco Nunca Hemos Hablado De ello La gente Que yo Conozco Que le gusta Los juegos De naves Pero es que Es algo Que se daba Por sentado Si es algo Lógico Y coherente De todas formas También una cosa Que yo he hecho En falta Es que no te enseñen En qué superficie Se juega Si se juega En mesas Si se juega En tapetes Y si se juega En tapetes Que bonito Un tapete Entero De cielo De nube Y demás Y una peana Ahí Que normalmente Siempre estamos Acostumbrados A las peanas Transparentes Para estos temas De las criaturas Pobladoras Desde siempre Estoy hablando Desde Quinta edición De Guajan Fantasy Yo empecé Yo ya estaba O sea Curioso O sea Por eso decía Que Juego Interesante Si pero no O sea No O sea Yo no puedo jugar Con un juego De nada De pegar Tan solo Porque le quita Toda la sensación Aparte a mi Siempre me gusta Cuando tengo Ese tipo de juegos Por ejemplo Son armadas Las propias naves Recortar en los palitos Para hacer Dos alturas Y dar esa sensación Más Bonita Encima De la mesa O sea Estoy demasiado Acostumbrado A eso Y esto a mi Me corta Todos los esquemas O sea Me mata Me mata La visión del juego Pues nada Ha entrado Un comentario más Vale En este caso De Manuel Ortega También Ok Es que cuando Entré Estaba Estaba En directo Empezando Se refiere A lo de Los Montipartos No sé La verdad Es que No hemos hablado De él Por eso mismo O sea No le vi Muchas gracias Y Ya cuando Leí ese comentario De la semana pasada O sea Creo que fuiste tú Que me lo Que Que me lo dijo Por Que me lo dijo Por el Facebook De Manuel Pero es que te digo Es que han pasado Muchas cosas A Jorge Desde entonces De hecho Tengo pensado Hacer O tenía pensado Hacer hoy Cuatro directos Pero como estoy Con la garganta así Pues estoy Que tengo varios temas De los que quería Hablar Uno de ellos Es lo que ha pasado hoy El desafortunado O mejor dicho El desgraciado Incidente De Barcelona ¿Te has enterado Ale? Sí Pero vamos Yo no lo llamaría Incidente Bueno Es un incidente ¿No? O sea Accidente Es un hecho fortuito Sí 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 Pero Técnicamente Se llama así ¿No? Incidente Agresión Asesinato Como quieras Sí Bueno A ver El incidente Que ha pasado Tío Sí Sí Porque la verdad Es que Un tema Para hacer un debate Extenso Y Si no llego a tener La garganta mal Lo hubiese hecho Esta mañana Porque el tema De que En un caso tan grave Que en España El chaval Quede impune Impune Me parece Brutal Me parece increíble Luego estaba De comentar El segundo round De La convergencia Antes de que salga Más cómic Hablar Sobre la escena Postcréditos De Los Vengadores 2 Que está Sobre el aire Y hasta Quería hacer Una Videorespuesta Quería No sé si la haré A Un Periodista De fotogramas Sobre un artículo Que ha escrito Que me parece Que el hombre está flipado Pero vamos A escribir Lo que es un artículo Bueno Podéis ir a Fotogramas Y verlo Fotogramas es una Revista de cine Bastante Yo la leo bastante O sea No es que comparte Todo lo que diga Pero es bastante Interesante Lo que suele decir ¿Vale? O sea Tiene cierto prestigio Pues el El periodista En cuestión Dice Aquí tú Un artículo De estos artículos Que parecen Muy sesudos Porque dan Muchas fechas Muchos datos Y es muy largo Pero realmente Cuando acabas de leerlo Dices Esto es pura porquería Dice que Que básicamente Que si Estamos ya Hartos De las películas De superhéroes Oscuros Porque según él Según él El trailer De Batman Superman Ha tenido Una Acogida fría No sé Dónde lo habrí Solo acogida fría Pero yo Este fin De ser Más de 30 visualizaciones Más de 30 visualizaciones En Youtube Casi 40 millones De visualizaciones En Facebook Más Los Cientos de blogs Y Bueno Miles de blogs Y de Y de Canales Que de Que de manera Ilícita Porque es un contenido Con El copyright Y lo han De compartido O sea No pasa nada Pero quiero decir que No son los medios Oficiales Por lo que se ha Veneado Han hecho Su agosto En visitas Y ha Callado Literalmente O mejor dicho Para expresar mejor Ha Callado La posible Repercusión Del trailer Del episodio 7 De Star Wars Porque si La gente O tiene lo que queráis Pero Mucho hablar Mucho hablar De Star Wars Salió El filtrado De Batman Y De cada 10 publicaciones En Facebook Que yo veía Sobre este asunto Por lo menos 7 eran sobre Batman Y 3 de Star Wars O sea Star Wars tuvo Sus 3 horas de gloria Y ya está Sí Después Siempre hay Algún que he resagado Pero casi Todo el debate Y toda la chicha En este fin de semana Ha estado con respecto A la película De Superman Y Batman O sea Este hombre Dice eso Que estamos cansados De De los De los superhéroes De corte oscuro Y la última película Fue Man of Steel No ha habido La De corte oscuro Si él Cree que Bueno A lo mejor Él piensa que no Pero El Capitán América Soldado de invierno Tiene un corte serio No todo En Marvel Sobre De la galaxia Pero no sé Una cosa Y yo Y que pensaba Lo que es Hacerle De hecho Tuiteando Solo y todo Pero Claro No lo sé Estoy con la garganta Chunga Y Estoy bastante jodido O sea Me duele lo que hablar Así que bueno Chavales Pues como siempre decimos Muchas gracias por vernos Y Espero que no hay un comentario No lo hay Pues See you next Wargamers Bye Hasta la próxima Nos vemos Bye Chau